hola amigos de la tinsponga la nicaragua aquí les saluda a red desde ontario canadá les quería compartir normalmente no suelo hacer esto pero bueno son las 12 y 21 de la del mediodía hoy es 12 de julio día miércoles y anoche tenía un poquito de carne de cerdo que me había sobrado y mi hijo me pidió que le hicieramos pupusas no soy muy buena para hacer pupusas pero el intento así que me sobraron algunas y aquí me voy a comer dos pupusas con esto que ustedes vienen aquí esto aquí encima es kimchi es repollo fermentado con chile picante es un algo coreano es deliciosísimo a mí me encanta y es muy bueno para los intestinos y aquí tengo un vasito de fresco de qué clase de fresco es este de mango aquí estoy sacando unas semillas de melón a ver si las puedo sembrar el próximo año y pues sí estoy sentada en la mesa y que dios me le bendiga chao chau